Hoy el país está ante amenazas inminentes, y es que están sucediendo cosas muy extrañas. A México parecen estar llegando mensajes cifrados de mundos paralelos, y no alcanzamos a entender. Está clarísimo, y es que en los últimos días fenómenos extraños están invadiendo nuestra realidad. Y no parece que vayan a detenerse. Un Stranger Things, región 4, pues. De ahora en adelante hablaremos en español, que es el idioma usado en el país a donde nos han destinado. México. Y si no lo creen, ¿cómo explican esto? En un enfrentamiento armado contra presuntos miembros del crimen organizado, fuerzas oficiales abatieron a criminales incluyendo un mono araña vestido con chaleco antibalas. Bueno, hoy la Fiscalía del Estado de México nos informó que están investigando en específico este caso. ¿Alguna fuerza oculta estará diseñando una nueva especie de sicarios que tienen la agilidad de un chango? No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! O vean este otro caso. Uno que debería estar sucediendo en el Upside Down de Stranger Things. Un mundo en el que no son los policías los que cuidan a la población, sino los mismos criminales. Donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios. Se los explico Es interesante ¿En qué estado se da esto, presidente? Por ejemplo, en Sinaloa Para el presidente no hay violencia en estados como Sinaloa Porque ahí existe un grupo del crimen que controla el estado ¿No quieren balazos? Pues que haya abrazos, eso sí Solo un grupo Pero los sucesos extraños continúan Los delincuentes lograron sacar del patio de maniobras 20 contenedores Sin despertar sospechas Y sin realizar un solo disparo ¿Qué fuerza oscura puede perpetrar este atraco De 20 contenedores repletos de minerales como oro y plata? Y no les quiero mostrar la siguiente historia Porque me mentan la madre, pero sabroso Pero hay más Stranger Things En México es cada vez más claro El avistamiento de grupos del inframundo Que se preparan para conquistar el país en el 2024 Es más, hasta los partidos políticos Hoy están reaccionando de forma misteriosa Están mutando Transformándose en algo ruin Priistas que se pelean con priistas Morenistas que defienden a pri... ¿Morenistas que defienden a priistas? Están cuestionando al presidente del PRI Y en vez de salirlo a defender Son unos ingratos ¿Y qué me dicen del fenómeno que tiene que ver con la...? Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿El espíritu de Barlet? No, güey, ese güey sí es bien maléfico Hasta la próxima No, güey, sí, está targets No, güey, sí, está